Cogito suplar, ola mí, tu figura me gusta me va a enloquecer Cuando tranquila tú quieras, oye, quisiera ser el médico de mirar Cuando despiertas temprano y me maquillaste tu libro de secreto Y conocerte más, oye, quédate, pasando diciembre Que llevo serenata rochera, que por ti no la he sobrado Y esta canción, me gusta, me gusta hacerte mucho tiempo Y tenerte en el rato de ser los que anhelo en su tierra Que te llegara para que una vida sucediera Perfecto, 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 perfecto Por besar mis labios, todo sin pensar yo lo diera Cuando despiertas temprano y me maquillaste tu libro de secreto Amén